buenas tardes amigos aquí nos encontramos con las personas que están pudiendo al piso de nuestra iglesia aquí en zaragoza como ven este es el procedimiento que llega de este lado como ven ya está muy dañado muy cenizo y de este lado va quedando muy brillosito ah Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.